hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend.tec lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver dainess qué es dainess bueno pues una supercomputadora descentralizada una red global de supercomputadoras descentralizadas primera cadena de bloque de supercomputación neomórfica del mundo basado el algoritmo de chip dainess sol un enfoque de prueba de trabajo útil pues muy bien ni puta idea nos dice dainess en vivo y computar en dainess o sea como la computación en dainess aquí sé y tenemos python ibm dweb vale sólo conocemos los y los ordenadores de dweb de cómo se llama esto dweb eso es vale a pesar del ingeniero poder de las supercomputadoras actuales los sistemas convencionales no podemos abordar muchos sistemas informáticos complejos esto resuelve el problema crecimiento de datos y búsquedas de comprensión impulsa las necesidades de nuevas herramientas computación cuántica y neomórfica ofrece soluciones innovadoras a problemas complejos pues aquí tenemos la computación cuántica tiene error de corrección hardware y temperatura requiere temperaturas cercanas al ceno eso decían que que llevasen los ordenadores cuánticos al espacio y es una muy buena idea que está bastante bastante fresquito como se suele decir las computadoras cuánticas son pequeñas en comparación con las clásicas vale y con lo que dificulta el escalado a cientos o miles de qubits y la computación neomórfica superan las limitaciones del hardware tradicional sin el restricciones entre cálculo de bits manejan problemas con millones de variables lo mejor es que lo hace sin tener que depender de costos de tecnologías científicas computación similar al cerebro paralelismo escaladería infinita y nos habla de la plataforma dynes aprovecha esta dinámica para acelerar y habilitar nuevos métodos para resolver problemas pues no estaba no está nada mal vale aquí tenemos bueno tiene un enfoque claro y tiene un toque que es el token dnx que es el que vamos a usar aquí está en twitter desde hace un año y dos meses aplicaciones en el mundo real adn cáncer enzimas resolución carga de baterías estos mineros en cuenta dnx para para ser más eficientes pues aquí está la verdad que tiene buena pinta si tiene algo concreto la supercomputación descentralizada inteligencia artificial cuidado de la salud ciencia arquitectura ciudades inteligentes ahora mismo hay 230 millones de dynes chips ruling y se están utilizando 500.000 gp usos casa de jas 2 millones 665.306 y lojas pues aquí está el total 100 millones en circulación 75 vale pues mira está bien que no ponga porque aquí aparece sólo desde 75 y son 100 vale entonces capitalización serían en 91 millones la total de mercados unos 70 aproximadamente 69 entonces a ver salió muy abajo pero ya está subiendo está subiendo relativamente fuerte entonces nos parece interesante la respuesta es sí la capitalización de mercado vamos a verlo aquí pues a la la cuando ya empezó a cotizar con precio tiene 14 millones ha llegado a estar un máximo de 80 que son 70 ahora que serían más o menos 80 pues estaríamos hablando si de unos 100 110 millones de dólares un por tres o por cinco lo ve vale lo vemos bastante bien cotiza en mexte con lo cual nos vamos a mexte y y hombre ha ido subiendo y bajando este sería un poco el modelo actual vale y lo tendríamos vamos a colocarlo vamos a colocarlo bien entonces ¿qué tenemos? nosotros podemos ver perfectamente un por dos un por tres ok y ahora mismo tiene la típica tendencia alcista vamos a gráfico mensual semanal perdón la típica tendencia alcista bastante bastante fácil de controlar entonces digamos que por abajo estaría esta línea de tendencia por arriba está esta otra entonces esto es el típico movimiento alcista una subida fuerte una corrección más o menos plana en forma del preángulo tendría la debería volver a subir y podríamos ver perfectamente el nivel de los pues tres dólares y tal podríamos pensar en un por tres vale en un por tres a trescientos millones o sea nunca vamos a a ver es un poco es muy exagerado bueno puede ser puede ser pero pero si el mercado sube al final esta ya lleva una inercia subiendo con lo cual nos da tiene su sentido digámoslo así entonces que es el uso de computación distribuida entonces de momento lo vamos a le vamos a dar chance vale objetivo pues lo vamos a poner los tres dólares sería un por tres y si pierde el 0.45 pues nos vamos vale si quieres a alguien es que esto es mucha caída bueno pues el 0.75 son los stops y luego hay que dejar un poco de chance y luego el 0.55 y el 0.45 más o menos esos serían un poco los niveles que estaríamos esperando ver vale pero bueno tiene buena pinta y le vamos a dejar margen para que se mueva vale fijaos que siempre que ha estado rebotando cuando ha llegado el R sería a los 40 hasta que ha llegado a los 70 con lo cual si cada vez que cae a los 40 rebota pues es muy buena señal entonces Dainer nos gusta no lo vamos a forrar pero un por tres es bastante interesante un abrazo y hasta siempre